Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo tutorial de guitarra en mano. Hoy vamos a ver Zamba de Amor en Pueblo, tema de Tamara Castro. Vamos a ver la introducción, les voy a mostrar la digitación y los arpegios de la mano derecha y también vamos a ver cada uno de los acordes y el rasguido de Zamba de esta ocasión. Vamos a ver los acordes que vamos a utilizar. Tenemos La menor, Re menor, Sol 7, Do mayor, La 7, Fa mayor, Sol mayor, Mi mayor 7. Les voy a mostrar la parte de la primera estrofa y después se las voy a explicar. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, repartido a mi caminar. Bien, generalmente vamos a tener un rasguido en cada acorde, o sea, esto. Eso sería como un compás y van a ver que en cada uno de los acordes le puse un número y esa sería la cantidad de rasguidos que tenemos que hacer. Vamos a la primera parte, entonces viene con el La, como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Bien, ahí cuando dice no la puedo arrancar tenemos que cambiar el Do a un La 7 en el mismo compás. Entonces sería hacer el acorde de Do hasta el chasquido y luego en el final meter el La. La 7. Entonces queda. Seguimos. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Bien, vamos a esa parte que también divide los compases. Tenemos un rasguido en Re menor. Te llevo por los... Y acá hacemos en La menor pulgar en la quinta, en la tónica del acorde y mano para abajo. En Sol hacemos lo mismo. Entonces queda. En Fa vamos a hacer lo mismo. Y en Mi7 completamos con el rasguido completo. Entonces queda. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Prendido a mi caminar. En La menor vamos a hacer lo mismo que hacíamos en Do y La7. Que es tocar el La y luego del chasquido meter el La7. Entonces queda. y va a Re menor. Hago toda esa parte. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Prendido a mi caminar. Y repite. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Prendido a mi guitarrear. La segunda estrofa es bastante parecida. Vamos a ir hasta ahí. Por esas ramas del viento Vengo anunciando tu pelo. Vengo anunciando tu pelo. Y en los alambres del tiempo. Tirones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos. Y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos. Que ya nuestra verdad. Y ahí vendríamos al estribillo. Entonces lo que hacemos es en el La menor hasta el chasquido, el último. Hacemos Fa. Corremos un semitono. Va a sonar Fa sostenido. Y va a sonar Sol con ceja 3. Y ahí arrancaríamos el estribillo. Estremecidos de cielo. Yo vi tus ojos llorar. Bien. Entonces teníamos que el último era la cordela. Chasquido y Fa sostenido. Sol. Y arranca el estribillo. Estremecidos de cielo. Acá en el Do hace lo mismo que hacíamos. Divide el compás. Luego el chasquido al La7. Yo vi tus ojos llorar. Y acá repite la misma idea que veníamos haciendo antes. La noche pide guitarra. La samba busca el olvido. Y yo te puedo olvidar. Y luego volveríamos a la parte de la intro. Si todavía te cuesta esta parte. Lo que podés hacer son ahí los bajos. Entonces. Y pasar este Sol. Hacer el dedo 1 en la sexta cuerda, el traste 1. El dedo 2 en el traste 2 de la sexta. Y luego armar Sol mayor ahí. Estremecidos de cielo. Bien. Para la intro les dejé anotado la digitación de la mano derecha. Por lo que vamos a armar el acorde de Re menor. Y tocamos exactamente la digitación que está ahí. Pulgar anular ahí. Medio. Índice medio. Y luego suena el bajo en la quinta. Con el anular. Medio en la segunda. Y anular en la primera. Vamos hasta ahí. Luego agregamos el dedo 4 sin soltar el acorde en el traste número 3. Entonces. Suena el bajo en la quinta. Y ahora viene esto. Que es un ligado doble. Dejo el dedo 1 puesto en el traste 1 de la primera cuerda. Toco. Ligo ascendente. Esto hay que pegarle ahí a la cuerda. Y luego descendente. Pellizcar hacia abajo. Entonces. Lo que sigue es armar esta posición. Que es como un acorde de La menor. Con el dedo 1 y 2. Así como está. Dedo 1 en el traste 1. Y el 2 en el traste 2 de la tercera. El arpegio queda igual. Acá vamos a agregar el dedo 3 en el traste 3 de la sexta cuerda. Esta nota es un sol. Y vamos a bajar el dedo 1 al traste 1. Para que suene en la primera cuerda. Podés levantar el dedo 2 si querés. Es más fácil para tocar el 1 en la primera cuerda. No hace falta que lo dejes puesto. Entonces queda. Luego dedo 1 en el traste 1 de la sexta. Y cuerda al aire. Entonces. Tocamos el dedo 4 en el traste 3 de la segunda. Y el dedo 1 en el traste 1 de la tercera. Y acá sube la mano. Le va a quedar en la segunda cuerda el anular. Tocamos como está ahí. Y agregamos el dedo 2 en el traste 2 de la sexta. Vamos a correr el dedo 2 que está en la sexta cuerda al traste 4. Y agregar el dedo 3 en el traste 4 de la tercera. Y el dedo 1 en el traste 3 de la segunda. Suena el pulgar y después estas dos. Entonces eso queda. Lo que sigue es volver a la posición del acorde de la menor. Acá queda armado. Y sigue el anular en la segunda cuerda. Muy bien el pulgar en el traste 2 de la quinta. Y agregamos el 4 en el traste 3 de la segunda. Y luego corremos esta misma posición. Va a quedar el 1 en el 4. Y el 4 va a quedar en el traste 5. Y queda entonces. Lo que sigue es repetir el primer compás. Lo que sigue es repetir el segundo. Y ahora viene esto. Para eso hacemos un ligado descendente. Pellizcamos hacia abajo. Acá en el traste 1 suena la cuerda al aire. Luego dedo 3 o 4 en el traste 3. Dedo 1 en el traste 1. Al aire la segunda. Arriba traste número 2. En la tercera cuerda. Y luego suena el traste 1 con la sexta cuerda al mismo tiempo. Acá vamos a hacer un ligado. Que es igual que hicimos en la introducción. Ascendente y descendente al mismo tiempo. Luego suena el traste 4 de la cuarta. Y volvemos al 1 en la tercera cuerda. Entonces. Luego vamos a poner el dedo 2 en el traste 3. Y suena con el pulgar. Y esto todo con pulgar. Ahí como está. Traste 2. 2. 2. 2. 2. 3. Para ingresar la partitura en formato PDF. Tienes que ingresar a cafecito.app. Guitarra en mano. En la descripción les dejo anotada la dirección. Luego ingresas a planes. Y mediante una mínima colaboración. Vas a tener acceso a todas las partituras y tablaturas que figuran en la página. Vas a ingresar a la galería. Luego vas a elegir la partitura que quieras descargar. Y en el final de la partitura figura una dirección donde te va a dar acceso a la descarga de la partitura que vos elijas.